Estos son los principales títulos del sábado 11 de octubre de 2008. Red de interconexión entre las usinas Itaipú y Yacineta. Franco y Cobos hablan de agilizar el tránsito fronterizo. Reunión de vicepresidentes de Paraguay y Argentina en Buenos Aires. En la página 16 encontrará el editorial que trae el título El Mercosur es cada vez más inútil y costoso. Cuyo audio usted puede escuchar visitando la página www.abc.com.py Y en el plano económico, BSP libera más de 220 millones de dólares para evitar disminución de créditos. Paraguay y Argentina, duelo sudamericano en el mundial futsal FIFA. Acompañan al ejemplar el suplemento especial Rumbo a Sudáfrica 2010, el suplemento Casa y Jardín y Gastronomía.com, la revista del buen comer y la salud.